Lo comentamos desde temprano, ayer en Palenque se realizó una reunión convocada por el presidente López Obrador para tratar el tema de la migración, una verdadera oleada migrante la que ha venido desplazándose desde Sudamérica, incluso atravesando el tapón del Darién, cruzando Centroamérica y llegando a nuestro país con la intención de llegar hasta la frontera norte y así intentar ingresar en Estados Unidos. Son números con pocos precedentes y no es que sin precedentes. Y en esta cumbre que se realizó en Palenque con mandatarios de países de los que provienen los migrantes, se buscó, o por lo menos esa fue la intención oficial, atajar o diseñar medidas que logren que las personas no migren, no tengan que salir de su país para buscar una vida mejor. Vamos a hablar sobre los resultados de este encuentro con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pascal? Muy bien, buenos días. A ver, hemos tenido la oportunidad, estoy seguro que tu caso también, de cubrir muchas cumbres de presidentes, de mandatarios, y generalmente lo que ahí se expresa y la declaración final, pues pocas veces se realiza o tiene una suerte, digamos, de objetivos que se ven muy bonitos en el papel, pero que son poco realizables. ¿Cómo caracterizarías lo que se discutió ahí y la declaración de Palenque? Bueno, a mí, Pascal, me pareció interesante, de hecho, desde la convocatoria, esto será hay que recordarlo contextualmente, tras la reunión de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos, una reunión en la que normalmente no se toca el tema de migración, ¿no? Y en esta ocasión se profundizó en ese tema, aunque de cierta forma los acuerdos a los que llegaron en ese momento, Estados Unidos y México, eran todos de control, de reacción, de securitización, de ver quién deporta a quién, ¿no? Y cómo bajamos más la frontera, y derivado de eso, Andrés Manuel hace este llamado, ¿no? Con estos 11 países de la región para plantear el tema migratorio. También, por supuesto, derivado de lo que tú mencionabas, tenemos, hemos tenido en estos últimos dos meses la llegada de cerca de 16 mil personas cada día, ¿no? A México con la intención de llegar hacia Estados Unidos. La patrulla fronteriza acaba de publicar sus cifras hace un par de días, y bueno, vemos que hubo 2.4 millones de personas detenidas durante este periodo anual. Asimismo, de esos 2.4, la mayoría se dieron en estos dos últimos meses de agosto y septiembre. Tan solo en agosto hubo cerca de 266 mil detenciones en esa patrulla fronteriza. Entonces, bueno, todo esto, comento el contexto porque me parece relevante este llamado y esta reunión en ese contexto. Entonces, yo creo que para saber si verdaderamente es funcional o no, tendremos que ver qué pasa en las siguientes semanas y meses. Es decir, sí hay algunos de los puntos tocados en estos acuerdos que me parecen interesantes e importantes. Me gustó que no se quedaran solo en el tema de las causas. Yo creí que iba a quedarse solo en esa parte. Y la realidad es que las causas sí son muy importantes, pero en lo que se trabajan esas causas y realmente se impacta, la migración va a continuar y tenemos que hacer algo con esa migración que continúa. Entonces, para mí lo más importante del comunicado es donde se exhorta a los países a implementar políticas migratorias integrales. Y yo creo que eso debería todavía en los siguientes días desarrollarse más en los grupos de trabajo a que sea un modelo seguro, ordenado, productivo, a incluir otros factores como el sector privado. De cara al nearshoring hay buenas oportunidades también para integrar a las y los migrantes. Y es importante que en el punto ocho también que ellos mencionaban de ampliar las vías legales, regulares, ordenadas, tiene que ver también con ese modelo productivo. Ahí incluso se habla del énfasis en la movilidad laboral. Y bueno, por esa parte yo lo veo muy bien. En la parte quizá más floja puede ser en este tema de las causas, porque parece que no está bien entendido que las causas son multifactoriales. Se menciona incluso en el comunicado varias de estas causas multifactoriales, pero a la hora de escuchar lo que varios de los mandatarios mencionaron, pues ahí ya no se nota tanto. Por ejemplo, este tema de Cuba y de Venezuela, que la migración se da solo por el embargo de Estados Unidos. Y yo creo que es más complejo que eso. Sin duda puede tener un impacto, pero incluso Nicolás Maduro decía que si le quitan el embargo en un año ya se acaba el tema de las causas. Yo creo que es un poco más complejo. Hay temas también de persecución política en estos países. Hay temas de inseguridad. Entonces yo creo que eso todavía hay que trabajarse más. Pero de entrada me parece positivo que México haya hecho este llamado. Hoy decía creo el presidente en la mañanera que este acuerdo y lo discutido en la cumbre y el acuerdo de Palenque lo va a llevar también a Estados Unidos para una negociación con Biden. Ojalá que de ahí salgan también cosas positivas, sobre todo en términos de esta migración legal y no solo de securitización, que parece ser el único interés de los últimos años en el tema migratorio. Entonces ojalá que sí sirva esto para armar un bloque común, que México tenga ese liderazgo y que verdaderamente se cumpla con estos puntos que se pusieron en la declaración de Palenque. Me parece que la canciller Alicia Bárcenas también tiene una dinámica distinta a lo que veníamos viendo y eso le ha metido un impulso diferente y ojalá que eso sea para bien y para el seguimiento puntual de estos acuerdos. Hay que involucrar a otros sectores, a la sociedad civil que ha estado trabajando ahí de forma permanente en este tema, a la gente que está ahí directamente en campo y por supuesto, como decíamos al inicio, al sector privado también es fundamental incluirlo. Y bueno, creo que fue interesante que estuvieran los presidentes de los tres países más expulsores, que es Cuba, Haití y Venezuela, al menos en los dos últimos años. Por primera vez en la historia, en estas cifras de la patrulla fronteriza, Venezuela ocupó el primer lugar de migrantes que llegan a ese país, tan solo el mes pasado 54 mil detenidos por la patrulla fronteriza de ese país y cierro con esto, en un país de 28 millones de habitantes, pues más de 7 millones ya han huido por la situación tan compleja. Impresionante, pues vamos a ver qué sale de esto. Eunice, te agradezco mucho la información. Gracias a ti y hasta luego. Gracias Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migros.